La víctima fue identificada por las autoridades como de apellido Feng Wu, de 14 años de edad. Junto a cuatro personas más fue golpeado por una gran ola en el sector del Faro, esto en Punta Arenas. En su momento se rescató a tres personas más, dos lograron salir de la emergencia después de ser hospitalizado. Uno más falleció en la clínica San Rafael de la Caja en Punta Arenas y ahora se recuperó el cuerpo del joven. En el segundo día de operaciones se logra dar a eso de las 7 y 40 de la mañana con la ubicación del cuerpo del joven desaparecido el pasado domingo acá en el sector de Playa Punta Arenas. Ya el cuerpo fue entregado a las autoridades correspondientes y se da por finalizado el operativo. La Cruz Roja llama a la prevención a preguntar cuántas veces sea necesario a los locales. Cuando usted llegue de paseo a algún lugar, no solo los accidentes acuáticos mortales así lo obligan, sino la cantidad de rescatados por verse sorprendidos por ejemplo por cabezas de agua o por caídas peligrosas como le pasó a una mujer en Río Grande de Atenas cuando cayó de 10 metros de altura y se fracturó la cadera. Se debe recordar que se están a época lluviosa y ríos quebradas y las mismas corrientes marinas pueden cambiar en minutos. Con solamente una marca que le pongamos a una piedra, a un tronco, a la orilla del río para saber cuál es la condición de nivel del agua, eso nos alertaría y nos dispararía una situación de alerta para que corramos a algún lugar si es necesario correr, si no salir despacio a una zona alta. La Cruz Roja reforzará la zona de recreo hasta el próximo 16 de julio cuando finalicen las vacaciones de medio año.